Yo quería decir con ustedes algunos pasajes de la Biblia, pero antes que eso quería relatarles, no sé cuántos de ustedes saben qué significan dos palabritas que dicen plus ultra. ¿Alguna vez escucharon esas dos palabras plus ultra? Bueno, les cuento. En el año 1926, la Armada Española tenía un desafío que querían cumplir, y era unir España con Buenos Aires en vía aérea. Lo que pasa es que no había manera de hacer ese viaje por el tema de cruzar el océano. Ya los portugueses habían intentado con cuatro aviones hacer el recorrido y no pudieron, fracasaron. Pero estos cuatro pilotos de la Aeronacional de España se propusieron hacer el recorrido y unir España con Buenos Aires. Y así fue que encargaron ellos a la fábrica Dornier la construcción de un hidroplano, es decir, un avión que podía acuatizar, no solamente en tierra firme, sino también en el agua. Y bueno, en el año 1926, el 22 de enero, ellos salieron de España con la misión de llegar hasta la Argentina. Y en el año 1926, pero el 10 de febrero, aterrizaron en el puerto de Buenos Aires. Eso fue un punto de partida para que después la Armada Española regularizara esa clase de viajes. Pero a mí me llamó la atención lo que significa la palabra plus ultra, que con ese nombre bautizaron el avión. Y saben lo que quiere decir plus ultra, quiere decir más allá. Más allá era el espíritu de estos pilotos que se habían comprometido a cumplir con ese raíz. Lógicamente, en tierra tuvieron que parar algunas veces para comprar combustible, para poder llegar. Pero fue apoteósico cuando ellos cruzaron el océano Atlántico en una sola etapa. Fue algo inédito que eso quedó grabado en los anales de la historia. Y años después, España regaló ese avión a la Argentina. Y estaba a exposición en el Museo de Luján. Si alguna vez ustedes han dado una vuelta por ahí, posiblemente en estos días todavía esté. Es un avión que fue hecho exclusivamente para ese viaje. Pero yo quería que tomáramos el significado de esas dos palabras. Porque más allá quiere decir que es algo que todavía está por alcanzar. Y esta es la visión de aquel que tiene un espíritu evangelístico y misionero. No se conforma con lo ya logrado. Sino que mira más allá de lo que está viviendo en este día. Y en la vida del apóstol San Pablo, muchas veces Dios lo envió a predicar a distintos lugares donde él estaba conforme para ir. Y por eso que pudo iniciar varias obras misioneras e incluso algunas iglesias quedó fundada por su trabajo. Pero me llama la atención lo que Pablo escribe en el libro de los romanos. Si ustedes tienen una Biblia y si no la escuchan, lo que yo les voy a leer. En el capítulo 15, Pablo dice, Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Con potencia de señales y prodigios con el Espíritu Santo de Dios. De manera, presten atención, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, que toda esa zona el apóstol Pablo había barrido prácticamente predicando la palabra. Y dice acá, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a verlos. Es decir, Pablo quería ir a Roma para conocer a los hermanos. Dice, cuando vaya a España iré a vosotros. Pablo no se conformó con lo que ya tenía hecho en los años que él estuvo dando vuelta en tres viajes misioneros. Sino que ahora él pretendía extenderse mucho más allá. Por eso le dice acá a los hermanos de Roma, quiero ir a conocerlos, quiero ir a visitar Roma. Lo que Pablo no imaginaba nunca era la forma como él iba a Roma. Porque él tuvo que llegar a Roma, pero con cadena. Y así, Pablo, cuando proyecta ese viaje, recibe una indicación positiva de parte de Dios. Porque yendo al libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 22, cuenta Pablo un encuentro que tuvo con un emisario de Dios. Le dice acá, me aconteció que yo vuelto de Jerusalén orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ya le estaba anunciando el Señor que Pablo ya tenía que dejar esa zona y prepararse para lo que le venía adelante. Dice en otro pasaje del capítulo 23, cuando el Señor le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, que Dios estaba enviando a Pablo con toda su bendición para que fuera a Roma. Lógicamente que Pablo tuvo que soportar varios encuentros, que no lo leo para no hacerlo tan extenso. El problema cuando lo querían matar fíjense en una cosita, inmediatamente después del verso que yo les he leído, diciéndole al Señor que es necesario que testifique también en Roma. En el verso siguiente, es decir, el versículo 12, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y acá tenemos nosotros una guerra espiritual. porque el enemigo, el diablo, de ninguna manera tenía intención de dejar que Pablo llegara a Roma. ¿Por qué? Porque sabía que Pablo no se iba a callar la boca. Entonces, vamos a ver que por tres veces el diablo intentó eliminarlo a Pablo. Y acá encontramos como un desafío entre dos posiciones encontradas. cada uno jugando su juego. Y acá alguien que conoce un poquito de ajedrez me va a entender. Cuando los oponentes se presentan delante del tablero, cada uno de los contrincantes tiene su estrategia, ¿verdad? y tiene en su mente ya cómo van a ser las movidas para ganar la partida. Y acá es lo mismo estaba sucediendo entre el envío de Dios a Pablo para que fuera ese viaje a Roma y el enemigo, el diablo, que iba a tratar de impedirlo de cualquier manera. Y fíjense en ustedes acá que dice que eran más de 40 personas las que se habían conjurado para matar a Pablo. Y de tal manera dice que no iban ni a comer ni a beber hasta que lograran su propósito. Pero también de parte de Dios, Pablo tenía el cuidado y la protección de parte de él. Y es por eso que ahí un poquito más adelante en el capítulo 3 y verso 11 cuando el Señor le dice a Pablo ten ánimo porque necesito que es necesario que testifique también en Roma. Y no podemos dejar de pensar que si Dios lo enviaba con una misión era porque ya tenía el respaldo y tenía todo programado para que Pablo llegara a Roma. Un poco más adelante allí tendría muchas oportunidades de hablar y de predicar el Evangelio. Por eso un poquito más adelante en el capítulo 23 el versículo 13 bueno, cuando Dios le reitera que tenía que ir a Roma y predicar el Evangelio. Y ahora sí quería buscar el capítulo 27 que se me había perdido. Un poco más adelante conocemos la historia del viaje ¿no es cierto? A Pablo después lo encarcelan ahí con con Félix el rey ¿no es cierto? Y lo mandan a Roma porque Pablo tuvo que apelar al César para justamente evitar que lo mataran porque ya la tenían jurada de que lo iban a matar. Y Pablo entonces comienza una nueva etapa ahora en el viaje que él tenía que llegar a Roma. Y para ahora para entonces tenemos que llevar al capítulo 27 del libro de los hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y acá quería hacer un paréntesis pequeño una acotación que no sé cuántos de ustedes habrán ya visto. Y es que en este viaje Lucas el médico amado se suma al viaje de Pablo porque fíjense en ustedes cómo está escrito dice cuando decidió se decidió que habíamos de navegar a Italia entregaron a Pablo dice y embarcándonos en una nave se dan cuenta ¿verdad? Que Lucas siendo el autor del que escribe esta crónica se incluye a sí mismo aunque no se menciona por nombre y no solamente a Lucas sino que también dice viniendo con nosotros Aristarco un Macedonia de Tesalónica es decir que este viaje no lo hizo Pablo solo Pablo era el preso el que iba encadenado pero los otros dos se jugaron para acompañarlo a Pablo en este viaje y dice que entonces se embarcaron en una nave y zarpamos estando con nosotros Aristarco y una de las cosas que también llama la atención es el tiempo que demoraba este viaje no es que ellos se iban a la esquina y pasaran al colectivo sino que cada viaje días y días en el en el agua dice haciéndonos a la vela desde allí navegamos azotamento de Chipre porque los vientos eran contrarios y habiendo atravesado el mar frente a Silvia y Panfilia arribamos a Mira Ciudad de Licia y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia nos embarcó en ella navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al nido porque nos impedía el viento navegamos azotamento de Creta frente al Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de Lacia y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo les amolestaba diciendo varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas fíjense en ustedes ahí Pablo el anciano toma la rienda ¿no? y le dice a los marineros y al capitán por dónde tenía que ir qué tenía que hacer pero el centurión le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía y eso era lógico el capitán le habrá dicho señor Pablo usted váyase a la sentina abajo a la bodega quédese ahí déjeme que yo soy el patrón y sé lo que hago siendo ya incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí y es interesante como Locas que era una persona con mucho conocimiento por ser la profesión que tenía ¿no es cierto? como él iba anotando los datos y él él ponía de dónde venía el viento con qué fortaleza qué pasaba con la isla que tenían enfrente por dónde tenían que ir para evitar la tormenta y todo lo demás gracias a Lucas nosotros lo tenemos registrado pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón ¿quién conocía el nombre del viento? alguien que realmente tenía un poco de conocimiento porque no era tan fácil y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife ¿y qué era el esquife? era el botecito que llevaban atado a la parte de atrás que muchos barcos hasta el día de hoy también tienen esa costumbre ¿verdad? un bote salvavidas que lo llevaban en una cuerda más atrás una vez subido a bordo por miedo a perderlo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la cirte ¿qué es la cirte? los bancos de arena acá nos estamos ilustrando geográficamente también ¿verdad? teniendo temor de dar en la cirte arriaron las velas y quedamos a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al día siguiente empezamos a lijar ¿qué significa lijar? empezar a tirar por la boda las cosas que eran de mayor peso y que ponían en peligro a la nave y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos y esto lo pone Lucas incluyendo a todos ya habían perdido toda esperanza estaban solamente arriba del barco sin saber ni a dónde estaban ni a dónde se dirigían entonces Pablo aquel que lo habían hecho callar porque no sabía nada se pone de pie porque dice como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos les dijo habría sido por cierto conveniente oh varones haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida un poco como que le tiró las orejas y les hizo callar a todos los que lo habían enviado a otro lugar pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros y no solamente de la nave como podía Pablo estar tan seguro de eso porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezca sante César la promesa todavía estaba en pie tenía que llegar a Roma y testificar delante de César Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho con todo es necesario que demos en alguna isla y venida la decimocuarta noche fíjense ustedes hacía 15 días que estaban náufragos sin saber a dónde iba y soportando cómo estaban con ganas de comer si el barco se movía terriblemente que tenían que agarrarse porque no sabían cómo sostenerse en la cubierta 14 días en el mar siendo la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático otra referencia de Lucas ya habían dejado la zona conocida y ahora estaban al norte en el mar Adriático dice echando la sonda hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brasas ¿qué era la sonda? era una soga larga que tenía algo pesado en el extremo y lo tiraban hasta el fondo y después al recogerle la medían y que era una brasa era la distancia del codo hasta la punta de la mano y ellos contaban cuántas brasas tenían y sabían la profundidad que estaban pasando dice un poco más adelante echaron la sonda y hallaron 15 brasas y temiendo dar con escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día entonces los marineros esto es como una película la verdad aquel que puede hacer una serie por televisión yo no sé cómo no hicieron una película de todo esto entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como querían largar las anclas de proa pero Pablo otra vez el viejito que ve todo lo que pasa alrededor Pablo le dijo al centurión y a los soldados si estos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvar entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse la única forma de asegurarse ese cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis por vuestra salud pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá que confianza en Dios que tenía Pablo verdad Dios le había dicho que él iba a cuidar de todos y así lo estaba haciendo y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer y esto que nos hace recordar cuando el acto de tomar un pan de partirlo y dar gracias a Dios me imagino que Pablo quizás estaría recordando cuando él lo hacía con los hermanos en las distintas iglesias ¿verdad? dice entonces habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y éramos todas las personas en la nave 276 ¿qué nos dice esto? que no era un barquito así nomás no era una lancha era un señor barco porque si tenía capacidad para llevar a 276 personas más la carga llevada en la bodega era porque tenía suficiente espacio para acomodarlos a todos dice entonces ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar que era yo me imagino lo último que les quedaría por echar al mar para que el barco no se hundiera y acá vemos como el plan que había pergeniado el diablo la segunda vez también se les echó a perder y no pudo lograr lo que se había tramado dice entonces cuando se hizo de día no reconocían la tierra pero veían una encenada que tenía una playa en la cual acordaron baraj si pudiesen la nave cortando pues las anclas perdón las dejaron en el mar largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la ploa hincada quedó inmóvel y la popa se abría con la violencia del mar el barco entró de puntas a la playa y cuando llegó a un nivel más bajo quedó encallado la trompa la proa pero la parte de atrás la popa esa se sacudía por las olas y el viento y tenía entonces dice acá los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando y esto ¿por qué? porque los soldados eran responsables por los presos si se les escapaba a algunos ellos tenían que dar cuenta después cuando llegaran a Italia pero el centurión queriendo salvar a Pablo los impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadarse echasen los primeros y salirse en la tierra y los demás parte en tablas parte en cosas de la nave así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra entonces ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío y uno se pregunta estaba lloviendo de donde sacaron la madera y estarían metidos en una cueva o estarían en algún lugar protegido porque no podía encender fuego si estaba lloviendo es decir que en algún lugar reparado recibieron los naturales a todas esta gente y acá viene el tercer intento del diablo que ya muchos lo sabemos ¿verdad? entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió de las manos cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien encargado del mar la justicia no deja vivir claro decían si se salvó de la tormenta se salvó del naufragio pero lo muerde una víbora quiere decir que este tipo es de lo peor dice y se quedaron esperando a ver si se hinchaba o si se moría y nosotros sabemos no sabemos qué clase era la víbora tampoco nos interesa pero ustedes saben que hay cierta clase de víbora venenosa que si alguno lo pica chao no hay solución a menos que tenga un antídoto inmediatamente no hay cómo salvarse y dice que Pablo sacudió la víbora arriba del fuego y no padeció ningún daño y otra vez Dios le hizo pito catalán al diablo te quedaste con las ganas porque Pablo está protegido por mí y él tiene una misión que cumplir y va a cumplir dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y hospedó solicitamente por tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó Pablo volvía a ser el Pablo misionero y sanador y predicador y hecho esto también otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias cuando nos cargaron en donde dice acá pasado tres meses tres meses estuvieron en la isla esperando algún barquito que que los levantara y pudieran seguir el viaje ahí dice nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla la cual tenía por enseña a Castor y Pollux que eran dos ídolos que se acostumbraba a poner en la parte delantera del barco para llevarse bien y llegados a Siracusa estuvimos allí tres días y de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después fíjense en ustedes la cantidad de días que tuvo ese viaje y con tantas peripecias tantas cosas que tuvieron que afrontar dice costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a Putioli donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días ahora yo me imagino el centurión romano que era el responsable por toda esa cantidad de gente y lo deja ir a Pablo tres días por un lado siete días después por otro lado con toda libertad pero en primer lugar porque no tenían mucho donde ir era una isla así que no tenían donde escaparse y en segundo lugar porque después de conocer a Pablo como las experiencias que vivieron juntas podía dejarlo con toda tranquilidad dice nos habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma donde el centurión pudo por fin entregar a todos los presos a los Roma en Roma en la capital ahora yo me vuelvo a preguntar que nosotros tenemos como desafío por delante que podemos nosotros ver más allá más allá de lo que hasta ahora estamos viendo y viviendo uno tiene que procurar mirar más allá de los contratiempos más allá de las cosas que se nos pongan en contra más allá de cosas que nosotros no podamos controlar pero tenemos que tener la mirada no mirando el problema de hoy sino la solución de mañana y estar seguros de que Dios es quien nos envía y aún cuando a veces la tarea no se puede realizar en tiempo y forma como está pasando ahora en estos días hay una cierta planificación pero no se puede realizar hay tareas por delante pero no se pueden cumplir sin embargo tenemos que estar preparados para mirar siempre un paso más allá por eso muchas veces también así como los marineros tuvieron que despojarse de cosas en el barco para que pudieran seguir subsistiendo ¿verdad? muchas veces nosotros tendríamos que examinarnos para ver si no hay algo que tenemos que despojarnos si no hay algo que será que está impidiendo o deteniendo que una tarea no se pueda cumplir y quizás sea yo que tengo todavía algo que tirar por la borda y liberarme de eso para que la tarea se pueda resolver con toda felicidad es por eso que no tenemos que bajar los brazos ante cualquier problema que el diablo esté tratando de meter palos en la rueda como decimos siempre o tratando de desanimarnos porque hace seis meses que estamos encerrados en casa nosotros por supuesto ¿no? saliendo solamente para hacer algún mandado imprescindible o alguna emergencia y no podemos ni siquiera tener las reuniones en la iglesia estamos esperando que nos den permiso para poder tener las reuniones otra vez como antes pero entre tanto tenemos que ver nosotros si hay algo de lo cual yo todavía tengo que despojar y estar convencidos de que si Dios me manda hacer una tarea vayamos con toda confianza porque sabemos que él está poniendo su mano para protegernos de cualquier mal por eso quería compartir con ustedes disculpe si fue un poquito largo el tema pero quería que nosotros pudiéramos ir viendo que en la vida de Pablo le sucedían cosas extraordinarias y sin embargo él seguía adelante nada lo podía detener él se había propuesto ir a conocer los hermanos en Roma y Dios lo mandó a Roma lógicamente con otra forma de llegar hasta allá ¿verdad? bueno queridos hermanos espero que les sea de bendición esta esta lección esto que hemos podido compartir a mí me ha hecho mucho bien espero que ustedes también que el Señor les bendiga aprovecho a saludar a Rufino que no lo habíamos saludado y a Silvina también ahora nos dio un placer inmenso verlos y saber que están siguiendo la huella del Señor ustedes también mirando un paso más adelante lo que Dios tiene preparado para ustedes también y los bendecimos en el nombre del Señor Amén y los bendecimos y los bendecimos y los bendecimos